El Espíritu avivado Se siente, se siente el poder de Dios Se siente, se siente, se siente el poder de Dios Se siente, se siente el poder de Dios Se está moviendo aquí Te está sanando, te está cambiando Te está transformando, te está generando El poder de Dios se está moviendo aquí Se siente, se siente el poder de Dios Se siente, se siente el poder de Dios Se está moviendo aquí ¿Cuánto puede sentir? ¿Cuánto puede sentir? ¿Cuánto puede sentir? Lo que se mueve aquí ¿Cuánto puede sentir? Se siente, se siente A la sobranadura Ya estamos viviendo aquí Se siente, se siente El poder Se siente Te está sanando, te está transformando Te está liberando, te está cambiando El poder de Dios se está moviendo aquí